Padres de familia de víctimas por fentanilo exigen justicia frente a las oficinas del fiscal estatal en Sacramento, California, en un esfuerzo para poner cargos de asesinato a los traficantes de fentanilo si alguien llega a morir por dicha causa. Las víctimas de esta terrorífica epidemia no son solo números, ellos representan a todos los californianos, a todos los americanos, y ya no podemos sentarnos y verlos ser asesinados. Entre estos esfuerzos se encuentra la ley de Alexandra, nombrada después de Alexandra Capelouto, una joven de 20 años de Temécula, California, quien murió en el año 2019 por envenenamiento de fentanilo. Actualmente no existen leyes en California que hagan responsable a un narcotraficante por la muerte de esa persona. Como californianos hemos permitido que esto dure demasiado. Castigamos a los conductores ebrios cuando matan, pero no a los narcotraficantes. Esta propuesta de ley ya ha sido presentada en la Asamblea y en el Senado por parte del Partido Republicano y Demócrata en dos diferentes versiones. Las dos fueron bloqueadas por parte del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea. Esta iniciativa hace dos cosas, como dijo Matt. Proporciona una advertencia a los traficantes de drogas, les brinda una oportunidad de cambiar su comportamiento y dejar de hacer lo que están haciendo y les aconseja sobre las consecuencias de lo que podría ocurrir si no lo hacen. El asambleísta también agregó que el segundo componente de esta iniciativa proporciona a los fiscales herramientas adicionales para ser responsables a los traficantes de drogas. La adicción es una enfermedad. Los adictos necesitan nuestra ayuda. Eduquemos a estos delincuentes e informémosles que lo que están haciendo es matar a nuestros seres queridos. Por favor, muestra amor y di no a las drogas. Aprobemos esta ley. De acuerdo con las recientes estadísticas estatales, aproximadamente 110 californianos mueren cada semana por causa del fentanilo. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.